...a fecha de la primera fase del torneo anual que organiza la Liga Riojana de Fútbol en esta divisional B ya hay una división que tiene el resultado definitivo estampado triunfo de Riojano en Terracis 3 a 1 en la jornada de este domingo en el estadio de Ramón Reynaldo Gudiños en el talón estampado ¡Gracias, vamos a morir! Fernando Esquivel, juez de línea número 2, Maximiliano Bolívar, se juega ¡Vamos, vamos, vamos! Fernando Esquivel, juez de línea número 2, Maximiliano Bolívar, se juega ¡Vamos! Fernando Esquivel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!